Yo tengo mi tarjeta Para el lado americano Un perro anda oliendo mi ganta con rin cromado El migra que lo jala se me acerca desconfiado Se me queda viendo y comienza a preguntar Que si vivo en Reynosa, que a que voy a Macalén Que si tengo trabajo y que cuanto yo gano Que cual es el motivo para ir a gastarlo Que si llevo licor o si llevo verduras O cualquier vegetal Tengo que declararlo Que con esta tarjeta no se debe trabajar Si lo descubrimos lo vamos a deportar Y aunque no me parezca la tengo que cuidar Porque si se me pierde no me la voy a acabar Tarjeta local Tarjeta local Tarjeta local Tarjeta local Yo tengo mi tarjeta pa' pasar pa'l otro lado Así no me la quiebro Nunca paso de mojado Lo malo que la migra te quiere sacar a flote Si te pescan con mentiras seguro te dan pa'l bote Busando por el puente para el lado americano Un perro anda oliendo mi ganta con rin cromado El migra que lo jala se me acerca desconfiado Se me queda viendo y comienza a preguntar Que si vivo en Reynosa Que que voy a Macalen Que si tengo trabajo Y que cuanto yo gano Que cual es el motivo para ir a gastarlo Que si llevo licor O si llevo verduras O cualquier vegetal Tengo que declararlo Que con esta tarjeta no se debe trabajar Si lo descubrimos lo vamos a deportar Y aunque no me parezca la tengo que cuidar Porque si se me pierde no me la voy a acabar Tarjeta local Tarjeta local Tarjeta local Tarjeta local Vamos todos a bailar la cumbia Ritmo sabroso que va a empezar Pasa tus manos por la cabeza Y de vueltitas tu bailarás Báilalo mi ritmo sabroso Báilalo que te va a gustar Báilalo con grupo atrapado Báilalo que te va a encantar Sigue bailando no te detengas Que este mi ritmo no parará Pasa tus manos por las caderas Y de vueltitas tu bailarás Báilalo mi ritmo sabroso Báilalo que te va a gustar Báilalo con grupo atrapado Báilalo que te va a encantar Báilalo con grupo atrapado ¡Báilalo con grupo atrapado! Baila la cumbia, ritmo sabroso que va a empezar Pasa tus manos por la cabeza y de vueltitas tú bailarás Báilalo, mi ritmo sabroso, báilalo que te va a gustar Báilalo con grupo atrapado, báilalo que te va a encantar Sigue bailando, no te detengas, que este mi ritmo no parará Pasa tus manos por las caderas y de vueltitas tú bailarás Báilalo, mi ritmo sabroso, báilalo que te va a gustar Báilalo con grupo atrapado, báilalo que te va a encantar Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé, será una rubia o una pelirroja Cómo será, no lo sé, será chaparra, será grandota Cómo será, no lo sé, será bonita, será bellota Cómo será, no lo sé, será flaquita, será gordota Cómo será, no lo sé, cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies ¡Oye! 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 ¡Oye nomás! ¡Así! Ahora, ahora, baila, baila mi ritmito Este ritmito sin que este tono da Quiero que muevas las manos y tu cintura Este ritmito está muy bueno pa' gozar Ahora, ahora, baila, baila mi ritmito Este ritmito sin que este tono da Quiero que muevas las manos y tu cintura Este ritmito está muy bueno pa' gozar Ahora quiero que muevas tu cinturita, tus manitas, tus piernitas, todititas al bailar Quiero que goces mi chiquita con toditos tus amigos y no pares nunca, nunca de bailar Ahora, ahora baila, baila mi ritmito, este ritmito sin que está todo dar Quiero que muevas las manos y tu cintura, este ritmito está muy bueno pa' gozar Ahora, ahora baila, baila mi ritmito, este ritmito sin que está todo dar Quiero que muevas las manos y tu cintura, este ritmito está muy bueno pa' gozar Ahora, ahora baila, baila mi ritmito, este ritmito sin que está todo dar Quiero que muevas las manos y tu cintura, este ritmito está muy bueno pa' gozar Ahora quiero que muevas tu cinturito, tus manitas, tus piernitas, todijitas al bailar Quiero que goces mi chiquita con toditos tus amigos y no pares nunca, nunca de bailar Ahora, ahora baila, baila mi rinito, este rinito suciente a todo dar Quiero que muevas las manos y tu cintura, este rinito está muy bueno pa' gozar Óyelo, así, así chiquilla Mi negra ven a bailar, la cumbia marulera, mi negra ven a bailar, la cumbia marulera Báilemos en la rama, prendiendo cuatro velas, bailemos en la rama, prendiendo cuatro velas Báilala, báilala, báilala minera Quiero que báilala, báilala, báilala minera Cuando yo ven a esta cumbia me olvido de las ganas, porque tienes sabrosura en la cumbia barulera Porque tienes sabrosura en la cumbia barulera Báilala, báilala, báilala minera Báilala, báilala, báilala minera Quiero que báilala, báilala Báilala minera Báilala, báilala, báilala minera Báilala, 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 b Mi negra, vén a bailar en la cumbia barulera Mi negra, vén a bailar en la cumbia barulera Baila mo small, rame la escenchendo cuatro velas Bailala, bailala, bailala minera Bailala, bailala minera ¡Suscríbete! Grande de caderas, es mi consentida, grande de caderas pero así la quiero yo Grande de caderas, es mi consentida, grande de caderas pero así la quiero yo Una vez en un camión, mi amorcito se subió, el chofer vio sus caderas, dos pasajes le cobró Grande de caderas, es mi consentida, grande de caderas pero así la quiero yo La llevé a Puerto Vallarta, mi chaparra se bañó, le chiflaron los muchachos, yo les dije que pasó Grande de caderas, es mi consentida, grande de caderas pero así la quiero yo ¡Morgan! ¡Ahí te voy! ¡Juélo! Como se baila cumbia en el norte, yo solo quiero hacerte bailar Para que muevas bien tu cintura y todo el cuerpo vas a quitar Quieres que hacerlo con mucho gusto, que el ritmo brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia, baila que baila no pararás Con esta cumbia en la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia en la frontera, toda la noche vas a gozar Como se baila cumbia en el norte, yo solo quiero hacerte bailar Para que muevas bien tu cintura y todo el cuerpo vas a quitar Quieres que hacerlo con mucho gusto, que el ritmo brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia, baila que baila no pararás Con esta cumbia en la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia en la frontera, toda la noche vas a gozar Y se sigue bailando compadre, en la frontera con Atrapado En la frontera, en la frontera, en la frontera En la frontera se vive más mejor, tenemos buena música y mujeres de un montón No hay mucha gente ni tampoco mucho esmoj y tenemos una calle pa' los tres atras del rol Allí en la frontera más oportunidad, de ganar dinero pero hay que trabajar Si no hay nada en tu rancho vente para acá, con la gente norteña te vas a alivianar En la frontera, en la frontera, en la frontera En la frontera En la frontera, tú la haces donde quieras y nunca en tu trabajo te pasas como puedas No crees que porque un río nos tiene divididos, somos la misma raza y estamos bien unidos En la frontera la gente es más sincera, sin pena ni dolor te ayuda como pueda Si no hay nada en tu rancho vente para acá, con la gente norteña te vas a alivianar En la frontera, en la frontera En la frontera, tú la haces donde quieras y nunca en tu trabajo te pasas como puedas No crees que porque un río nos tiene divididos, somos la misma raza y estamos bien unidos En la frontera la gente es más sincera, sin pena ni dolor te ayuda como pueda Si no hay nada en tu rancho vente para acá, con la gente norteña te vas a alivianar En la frontera En la frontera, tú la haces donde quieras y nunca en tu trabajo te pasas como puedas No crees que porque un río nos tiene divididos, somos la misma raza y estamos bien unidos En la frontera la gente es más sincera, sin pena ni dolor te ayuda como pueda Si no hay nada en tu rancho vente para acá, con la gente norteña te vas a alivianar En la frontera En la frontera En la frontera En la frontera En la frontera